Atención entonces, Bamba Pérez pegó sobre la izquierda, golazo. Gol, Bamba Pérez, Francia que se va arriba en el marcador, Kylian, que como decían los muchachos, marca su primer gol en la historia de las euros. Aparece el hombre del Real Madrid, el capitán, la celebración de todo el banco, de Griezmann y de todos sus compañeros. Francia y Bamba Pérez, Bamba Pérez que se quita la máscara para que vean que es él el que hace el gol, para que no se lo den a otro. Mbappé que marca el primero, celebra de Jean, señores, Francia de penal, una corrida formidable de Dembélé, se pone arriba en el partido en Dortmund, Francia 1, Polonia 0 en la mega. Disparo seco a la derecha, no pudo hacer nada Chorupsky que había hecho un partido perfecto hasta que, bueno, llega este penal, Kylian Mbappé marca su primer gol apenas en su segunda Eurocopa y el fútbol a veces no es de merecimiento, es de quien emboca la pelota, pero Francia estaba haciendo mucho mejor que Polonia, de momento clasifica de primero de grupo y no se enfrenta, hablábamos de Bélgica, era el contrincante, ya veremos qué ocurre. Aunque, gol de Austria. Gana 2 a 1 ahora la selección de Austria a Países Bajos, veremos cómo quedan ahora los grupos, pero esto es una fiesta de goles en cada estadio. Así que se va a reanudar el partido con la corrección del penal, se movió Mañan, Lewandowski se avivó, y a ver ahora si le pega fuerte Rogandowski, ahora a ver, vamos a ver, va Lewandowski con el tiro penal nuevamente frente a Mañan, viene Lewandowski otra vez, hace lo mismo, la misma parada, le pegó al arco... De Polonia, definición sobre el mismo lugar, en la misma manera como la había pegado, pero pegadito el palo derecho, Mañan que no llega, que no puede, el arquero francés y Robert Lewandowski, el capitán de Polonia que empata el partido, se pone buenísima la definición del grupo, señores, en vivo y por la mera, Francia tiene 1, Polonia 1. Bueno, activó la misma, el mismo mecanismo para cobrar ese disparo, pero esta vez si fue bien ajustado ahí al palo, el guardameta, Mañan que se lanza hacia el costado, hacia el mismo costado, prácticamente una réplica del remate anterior de Lewandowski, pero esta vez iba bien ubicado, con más fuerza, para poner el empate, y Francia está recibiendo el primer gol en esta Eurocopa 2024, por ahora había mantenido el arco en cero, en los dos primeros partidos, y en estos casi 80 minutos. Muchachos, y ahí también gol de Austria, en el otro encuentro se mueven los marcadores, y queda de la siguiente manera la clasificación, Austria sería primero de grupo con 6 unidades, Francia segundo con 5, y Países Bajos clasificaría de tercero, o como mejor, tercero con 4 puntos, sigue la misma situación del comienzo de la primera parte, Francia se enfrentaría al segundo del grupo E, una locura esta definición de la fase de grupos, específicamente en el grupo D. Termina recuperando como puede, se está acabando el partido, se está acabando el partido, maneja la pelota fuerte, la entrada ahí de Koundé, y habrá tiro libre para Polonia, y seguramente aquí se va a acabar el partido señores. No te pierdas el Saca el Pecho Fest con la Mega este 5 de octubre, carrera 13K, y el tercer tiempo con Mau y Ricky, Saca el Pecho Fest, entradas en golife.com. ¿Cómo la viste Lenín, la jugada? Y en el límite, de verdad, porque a pesar de que el jugador polaco recoge la pierna, el choque fue sobre la raya que es de límite el área, o sea que en caso tal, si el árbitro lo pitaba era penalti, pero no lo consideró, y el VAR tampoco, y en este momento Octavio... Termina el partido entonces en Dortmund, indica Guida señores, que ha terminado el partido con la desazón para los subcampeones del mundo, para Francia que quedan segundos, Polonia que regresa a casa, Mbappé que no lo puede creer, ganaban el partido 1 a 0, terminaron empatando 1 a 1 en un momento. Luis Carlos Calatrava, Elías López y Lenín Rodríguez analizan todo lo que está sucediendo en este grupo al cierre de su fase de grupos. Hacemos una pausa y volvemos con más de este duelo entre Francia y Polonia por la mera.